Yo soy Tatiana, la baby flow Tú eres el niño bonito, de los ojos chiquititos, que pone todo mi pecho a saltar Yo te tengo un mensajito, escrito en un papelito, y si lo lees te va a gustar Y dice, quiéreme como te quiero, si tú me quieres yo me desespero Te voy a regalar amor sincero, pa' que me quieras como yo te quiero Quiéreme como te quiero, si tú me quieres yo me desespero Te voy a regalar amor sincero, pa' que me quieras como yo te quiero Si te veo en el colegio bonito, me palpita el corazón Se me sube y se me baja el ritmo, que suena en esta canción Y dice, quiéreme como te quiero, si tú me quieres yo me desespero Te voy a regalar amor sincero, pa' que me quieras como yo te quiero Quiereme como te quiero, si tú me quieres yo me desespero Te voy a regalar amor sincero, pa' que me quieras como yo te quiero Es que mantengo pendiente del celular, cada vez que cambia la foto del whatsapp Por culpa de él ya me gusta estudiar, porque sé que en el colegio me lo voy a encontrar Porque voy a llevarle un kinder de chocolate, con una nota aparte, que diga que me gusta, gusta, gusta Porque voy a llevarle un kinder de chocolate, con una nota aparte, que diga que me gusta, gusta, gusta Tú eres el niño bonito, de los ojos chiquititos, que pone todo mi pecho a saltar Yo te tengo un mensajito, escrito en un papelito, y si lo lees te va a gustar Y dice, quiéreme como te quiero, si tú me quieres yo me desespero Te voy a regalar amor sincero, pa' que me quieras como yo te quiero Quiereme como te quiero Quiereme como te quiero, si tú me quieres yo me desespero Te voy a regalar amor sincero, pa' que me quieras como yo te quiero Me hace boom, 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 boom ADJ Estudios Me gustas tú Me gustas tú